Hola chicos, sean bienvenidos a otro video más de la serie de banda. En este segundo video vamos a ver las vueltas básicas. Si no han visto nuestro video anterior en donde explicamos el paso básico, se los voy a dejar abajo en la descripción y va a aparecer al final del video para que vayan y lo chequen. Es importante que lo vean antes de ver este video. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien, vamos a tomar a nuestra pareja y primero vamos a ver la colocación de nuestro cuervo. Recordamos que nuestro pie derecho va a ir entre los pies de la mujer y nuestro pie izquierdo va a ir por afuera. Ahora nuestra cadera va a ir pegada a la cadera de la mujer. Esto nos va a servir y nos va a ayudar para una mejor conexión de pareja. Ahora mi brazo derecho voy a tomar a la mujer alrededor de toda su cintura y a partir de este brazo es como la voy a poder dirigir y guiar a la dirección a la que yo quiera. Y ahora mi brazo izquierdo puede ir en una posición abierta, relajada, en una posición cerrada o en una posición abrazada. Ahora primero vamos a dar un giro hacia la derecha. Lo que voy a hacer es que con mi pie izquierdo voy a ir pisando hacia adelante y mi pie derecho va a mantenerse pisando en el lugar. Y aquí es importante que cuando yo haga una pisada con el pie izquierdo va a ir a ser una pisada un poco más larga que con la de mi otro pie. Entonces marcamos, comenzamos con pie izquierdo los hombres pisando hacia adelante. Marco izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Marco una vez más con mi cuentas, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacerlo hacia la izquierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo, excepto que mi pie izquierdo ahora lo voy a hacer hacia atrás. En vez de dar una pisada hacia adelante voy a dar una pisada hacia atrás y a partir de esa pisada voy a ir avanzando hacia la izquierda. Marcamos, comenzamos con pie izquierdo hombres, 7, 8. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Marcamos una vez con cuenta, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora vamos a hacer una base, dos giros hacia la derecha en posición cerrada y dos giros hacia la izquierda, hombre va a ir en una posición abierta y mujer abrazando al hombre. Ahora, es importante, muchos se confunden aquí en esta parte, cuando hacemos este brazo, aquí es importante que el brazo vaya relajado y yo no voy a guiar a la mujer a partir de mi brazo izquierdo, a partir de este brazo. Toda mi marca va a ir a partir de mi brazo derecho y primordialmente de la conexión de mi cadera con la de la mujer. Se va a 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido así. No olviden activar la campana que se encuentra al lado del botón de suscribirse para que en cuanto les llegue una notificación, ustedes ya puedan estar checando nuestro siguiente video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y recuerden, no dejen de bailar porque la práctica hace al maestro. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima.